La curiosa decisión de la reina Leticia de conservar su número de DNI original. La reina Leticia ha sido motivo de interés y controversia debido a su renuencia a cumplir con ciertas imposiciones de la Casa Real Española. Uno de los aspectos más destacados de su rebeldía tiene que ver con la decisión de mantener su número de documento nacional de identidad, DNI, original, desafiando así una tradición arraigada en la historia de la monarquía. A diferencia de otros miembros de la familia real, quienes han recibido números de DNI asignados por generaciones anteriores, Leticia Ortiz optó por conservar el número aleatorio que se otorga a todos los ciudadanos al nacer. A pesar de convertirse en princesa de Asturias, Leticia decidió mantenerse fiel a sus raíces plebeyas, rechazando la oportunidad de cambiar su identificación y acatarse a las costumbres de la realeza. La práctica de asignar números de DNI específicos a la familia real española se remonta a la época de Francisco Franco, quien estableció este sistema durante su mandato. A partir del número 10 asignado al ex rey Juan Carlos y continuó con la reina Sofía, infantes y otros miembros de la realeza, siguiendo una secuencia numérica determinada. Sin embargo, la consorte ha desafiado esta convención al mantener su número original, demostrando una vez más su autonomía y determinación por preservar su identidad y origen. Esta decisión no sólo destaja su posición única dentro de la realeza, sino que también resalta su personalidad fuerte y su apego a sus raíces como ciudadana común. El gesto de la asturiana de conservar su número de DNI original es un recordatorio de su independencia y de su compromiso con mantener su autenticidad en medio de un entorno marcado por la tradición y las normas protocolares. Su actitud desafiante hacia las imposiciones de la casa real la ha convertido en un personaje polarizante, cuya determinación por ser fiel a sí misma es digna de admiración y respeto en un contexto donde la imagen pública suele estar altamente controlada. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.